¡Hola! Estamos en el nuevo capítulo de Pokémon Reloaded y estamos en Isola Plutón... ¿Dónde están el mapa todas estas? Espérate un momento, me ha dado curiosidad de repente... ¡Ay! Tendría que haber mirado el mapa cuando estaba en la otra. Ah mira, pero juraría que... ¿Siempre he estado aquí? ¿Estoy ciega? ¿Es que a lo mejor estoy ciega? A lo mejor es solo que estoy ciega y ya está. Pero bueno, sí, vamos a explorar, anda. No es tan tenebrosa como decían, sí, se ve súper bonita. Solo es violeta. Es piedra violeta, que no es lo más común del mundo, pero... Aparte de eso... Pues aquí tiene que estar el último inicial que me falta, porque ya no quedan islas. Bueno, se supone que había todo un archipiélago... Más allá... Que me decía la gente mara que no podías pasar... ¡Ay, qué chiquita la Isla Plutón! Ya está, es todo, es todo nada más. Pokémon legendario, Giratina. Mansión Hollow. ¿Y dónde está la mansión Silsson? ¡Eh, mira Alberto, una estatua tuya! Esa estatua tiene un botón, ¿pulsarlo? Venga. ¿Por qué no iba a pulsar botones en estatua misteriosa? Maldición. ¡Ah, mira! Si se conecta... ¿Cómo se conectan? Ah, que allá atrás hay casa. Pues que allá atrás haya casa. Parecían dos edificios independientes. Pero creo que hay casa. Eso explicaría cosas. Pulsar el botón... Pulsar el botón... Pulsar el botón... ¡Ay, es verdad! ¿Qué Pokémon hay aquí? Mmm... Elra L. ¡Ah! Hay uno que me falta. Menos mal que he capturado todos los ratones de colores. Solo me falta uno. ¡Qué guay! Si es que soy una completona de Pokédis increí... ¿Cómo has llegado tú aquí? Estabas atrapado, ¿verdad? Este lugar está lleno de fantasmas Pokémon. Sus niveles son bastante altos. Normalmente se dice Pokémon fantasma, no fantasmas Pokémon. Los fantasmas Pokémon son Pokémon muertos. Los Pokémon fantasma son Haunter y esas cosas. Al no ser que te refieras a lo otro. Que también podría ser. ¡Mono del infierno! Vaya hombre con el día soleado. ¡Mono del infierno! ¡Mono del infierno! Vale... No te habría capturado de NY... He venido a atraparlas todas. ¿Dónde fue que las encontré? Como en un teatro abandonado que había en una de las islas. ¿En una de las islas, o? Me parece que era. Ah, un Dusclop Me pregunto que será el fantasma que me falta Bueno, supongo que es un fantasma Un bujero Para partirme una pierna Oye, ¿por qué estáis todos encerrados? No se me ocurre mejor, me aumento para un combate Se llama Bella Paz Me gusta tu nombre Uno, dos, tres No me peguen, no me peguen, no me peguen Ala, mira como se me escapó Cuatro Deja de escapar cuando uso hielo Pan Au Bueno, venga, envenename total No pasa nada, todo el mundo me envenena Y no me importa Nunca me importó Poción máxima Tengo que tener cuidado de nocarme por los huecos, supongo No sé si voy a tener que tirarme adrede por alguno Pero por ahora Es una suerte que el dueño de la mansión decidiera abrirla al público Siempre me da la sensación de que Luxray es tipo siniestro Cuando no Es eléctrico puro y ya Pero que debería ser siniestro Tiene cara de siniestro, ¿verdad? Parapam Ay, un niño ¿Ya te había visto antes por aquí? ¿Buscas pelea? ¿Estás muerto? Porque es muy raro ¿Eres un fantasma de un niño? ¿Quieres dejar de escapar? Por favor Oh, uso teletransporte ¿Con qué te teletransportas, eh? Eso no me agrada Así que te mato Al nivel 99, Aireon ya Sin tocar un combate Bueno, a ver, a veces salía ahí, pero Cosa chiquita A ver, voy por abajo porque Me voy a caer por el agujero, si no Hola, ¿tú quién eres? Tienes un sprite muy... ¿Qué hay? Estás ante el dueño de la mansión Hollow Hace unos años cerraron el lugar donde trabajaba Así que tuve que volver a casa Espero que vuelvan a abrir Pues mi trabajo era bastante divertido Me caes bien Eres muy guapo Cura total Oye 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 Aquí me voy a tener que tirar Por un hueco Están poniendo una película En blanco y negro ¿Estás muerto? Creo que estás muerto Algo me dice que estás muerto Sobre todo porque Casi todos mis jugandos Mueren en todos los juegos Así que probablemente Estés muerto Eh... Vale Pues tengo que tirarme por un agujero En el piso de arriba ¡Tú no te tengo a ti! Eres el que me falta Lampent Vale Eso fue un golpe crítico No debería matarlo de otro rayo ¡Perfecto! ¡No! ¿Cómo que maldición? ¿Que te mueres? Vale Me voy a estar muri... Muriéndolo Moviendo Para que no me dé con maldición Menos mal Tengo un Lampent Y ya con esto Tengo a todos los Pokémon Sí Todos capturadísimos Maravilla Vale Aquí tengo que buscar un hueco Para tirarme El mecanismo de las puertas Y estatuas Es algo complicado Hay que estar muy al loro Aquí ya no se puede avanzar Tendré que tirarme por ese hueco Aunque no parecía estar justo encima de De la zona donde tenía que ir Pero bueno ¿Quién sabe? A lo mejor sí Ay, qué mono el Bonsley Qué chiquito Es tan chiquito Que no le puedo dar Vale, ahora Una hornitara Una hornitara Una hornitara La verdad es que me coincidieron Los tres machos De iniciales De... Bueno, los iniciales En general No sé cómo van los de La región Van a estar Pero En general Salen más machos Que hembras Ah, pues me voy a tirar Por el bujero Prefiero no adentrarme Más en la casa Por si acaso me pierdo No llevo cuerda huida Yo tengo teletransporte No sufra por mi señora Vale, pues me voy a tirar Por sitios A ver Porque ya no puedo Seguir avanzando Así que igual Este me deja en algún lado Donde Antes no tenía acceso O algo así Espero que los huecos No se vuelvan a cerrar Sí Se vuelven a cerrar Así que tengo que estar pendiente De por dónde me tiro Y por dónde no De por dónde me he tirado ya Y por dónde no me he tirado aún Y si tengo que usar teletransporte En algún No creo, ¿no? Es que me da a mí Que voy a tener Que jugar con los botones Voy a pulsar Solo los botones Que sean Estrictamente necesarios Para abrir las puertas Hasta subir arriba Y dejar el resto Despulsados Por si acaso Algunos de los que pulse Me cerró las puertas De arriba No tengo que pulsar Los botones como loca Porras Aquí me cerraron una A ver si es este Vale Vale, bien Este Ajá Vale, vale Esta casa es bastante lujosa El dueño de la mansión Debe de ser muy rico Lo tienes al lado ¿No lo ves? Es un fantasma ¡Eh, copiota! No, 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 no Tienes que Aprenderte danza espada, señor Es la mejor forma De sacar partido A tu Ornitaro Hazle caso A la Entrenadora Con el mejor Ornitaro Del mundo De Pokémon Reloaded Mi pato Es el mejor pato Que existe Y es indiscutiblemente Un hecho patil Me pega Pulsé el botón Y no sé qué hice Globo helio ¿Este allí? No es un mal objeto ese Vale, a ver qué Quita Quita rotón Quita Botón A lo mejor cerraba Algunos de los de arriba Así que yo lo pulso Y Hay un abierto Pero uno cerrado A ver qué pasa I am confusa Vale, a ver Pensemos Tengo que pulsar ¿Qué pasa si pulso este? Es que claro Los puzzles normalmente Tienen algún tipo de lógica No creo que sea Simplemente prueba y error ¿No? Porque si es prueba y error Me voy a cagar en todo Porque tengo que ir Para arriba y para abajo Todo el rato A ver Este de aquí Igual no lo necesito pulsar Si pulso este también Es que eso No sé muy bien De qué depende ¿Qué hace cada uno? Aquí no parecen afectar A este piso ¿Qué afectaba? No sé si tendrán Una explicación O es aleatorio Porque si es aleatorio Muy mal Si es un puzzle Pues bien Mola Pero es que me da a mí Que no es un puzzle Porque En este juego No suele ser de puzzle Suele ser de probar Hasta que te quedas Sin opciones Y encima En una zona Donde salen Pokémon Para pegarse Un tiro en un pie Vale A ver Si pulso Paso aquí A ver Aquí pasó algo nuevo Vale Eso es nuevo Claro Ese de abajo Controla la puerta De ahí A lo mejor Es que cada uno controla Una puerta Este de aquí Controla la puerta De allí Por ejemplo Vale Y si pulso Uno de los de abajo Del todo Igual debería ser Un repelente No los uso nunca Y me están molestando A ver Entonces Estoy abajo del todo Si pulso Este de acá Y despulso Este de aquí Y pulso Este de acá ¿Qué habrá pasado En los pisos de arriba? Vale Esta puerta La controlaba Este de aquí Me parece Sí Pero ahora Tenemos pulsado El de arriba A la izquierda Que no sabemos Si habrá hecho algo Por acá Vale Abrió este Ah y tú eres la líder ¿No? Ah no Eres una brujita normal Te estás acercando A Fantina Ah mira Pues sí La líder está aquí Lo sabía Aquí olía a fantasma No me gustan Los fantasmas Porque No les puedo Pegar con Lucha Pero bueno Tendré que vivir Con ellos Un Shedinja Vale A ver Un momento Vale Me estaba preocupando Porque creo que no tenía nada Útil Miren mal que Alberto Siempre está para salvar el día Vale He pulsado un botón Que eso habrá abierto A ver A lo mejor tengo que apagar esta A ver Si pulso esta Y pulso esta Se habrán movido Se habrán movido Las puertas De abajo Vamos a comprobarlo No sé siquiera Si es una combinación De fantasmas Si es Uno en concreto Para cada puerta A ver Me quedan por pulsar abajo Algunos Ah no Están todos pulsados Y si los De expulso Y porque están pulsados Juraría que los Los había De expulsado Antes Vale He expulsado El de la entrada Al haber De expulsado El de la entrada A lo mejor Ahora Puedo ¿Y qué les costaba Poner un puzzle? Algo que me dijera Que tengo que pulsar Y despulsar Porque Mira Esto es grindeo A ver Creo que voy A pausar Y a buscarlo Porque Porque con IASO Con IASO Tremendo Ah mira Se lo acabo Vale Azona la flauta Y ahora la otra puerta Que En esta casa Seis muchos objetos De valor Me pregunto Cuánto me darían Por uno De estos De esos cuadros En el mercado negro Estoy porque Os quedéis Sufriendo conmigo Para variar A ver Un momento Que está pesado El Mimikyu No puedes Envenenar Lo que ya está Envenenado Oh Ah Si es fantasma Pensé que no era fantasma A ver Entonces Veamos Que más Tenemos Por aquí Tenemos Esta no hace nada ¿Verdad? Venga Otro repelente Va Vale Hay como una combinación Que mantiene Esta puerta abierta ¿Cuál es la combinación? Exacta No tengo ni idea Es random Es que ¿Por qué? O sea Tenían Oh mira Abrí esta Qué bien Tenían Toda la A lo mejor Es que hay un puzle Y no lo estoy viendo Si es así Me disculpo Pero si no O sea Tenían toda esta mansión Para hacer un puzle guapísimo Y lo pusieron aleatorio Hola Hola Rotom Hola Rotom Hola Rotom Esto debe ser para cambiar a Rotom ¿Sí? De hecho Si lo traigo A lo mejor consigo Las diferentes formas de Rotom Pero no lo voy a traer No me apetece No me da la caña A ver Ah mira Di con la que era Qué bien Están todas abiertas No me lo puedo creer No he tenido ni que cortar Poca gente lo sabe Pero Fantina estuvo viviendo En la región Star Hace mucho tiempo Ahora ya lo sé Ahora soy una de esas Poca gente que lo sabe Voy a curarme Porque Un palo San Malo sería Si le cayera agua Ah que tiene hidro refuerzo Qué fuerte Una pena que yo tenga Torrente Mira que eres Pesado Y de fantasma Madre mía Cuanta defensa Tiene este bicho Pues ya está Me preparo Contra el combate De gimnasio De... Sí De gimnasio Guardar Y esta tele Puedes ver tu reflejo Pues la tele está apagada Vaya hombre Qué anticlimático Aquí no hay ningún núcleo De... Creo que no hay núcleos En este archipiélago A ver Que me pillo Me voy a Comer un par De estas vallas Y a curar El envenenamiento Y a guardar Y a ver Va a ser un poquito Más complicado Porque no me voy a poder Curar tan fácilmente Ulala Desde que llegué A esta región No dejo de intentar Aprender cosas nuevas He estudiado Los Pokémon a fondo Para ser líder De gimnasio En fin Supongo que has venido Hasta aquí Para retarme Te advierto Que ganaré Eso hacen los líderes De gimnasio Uno Dos Me estás intentando Quemar Te mato Tres No Quieto Cuatro Cinco Seis Que no me intentes Quemar Mala gente Que sufro Con las quemaduras Y lo sabes Y por eso lo intentas Un Rifling Espérate un momento Puño Hielo Tú estás muerto ya No me partí bien Uy Tiene detonación Pedazo de leche Me metió Pues espérate Que me curo Ah que guapa La valla esta nueva Que me pillé Uy No vale Estaba mirando la bolsa Hoja mágica No, no, no Tengo que acabar con ella Ya Que tiene hoja mágica Vale Bien Ay no Este bicho Tiene muchísima defensa Ya no Ya Uf Espérate Me fastidió Necesito Necesito restaura Todos y cosas De esas Esto no puede ser Vale Vale Queda uno Un Gengar Un Gengar De acuerdo Perfecto Eres increíblemente fuerte Sé por qué he perdido Eres una persona increíble Très fantastique Medalla reliquia Cuando tengo ya 5 o 6 Acepta este regalo Que te será de utilidad Pesadilla Úsalo bien Estoy encantada Ahora tengo un propósito En esta vida Mi propósito es derrotarte Gracias por inspirarme Nadie te había derrotado Antes Ya no quiero más repelente Ya no lo necesito De hecho No tengo ni idea De qué vine aquí Profesor Serval Tú sabes Dónde está el siguiente Que tengo yo Que Si tienes interés En ganarme de asesino Creo que pueda ayudarte He oído que Inverna La líder de Ciudad Punta Neva Iba a visitar la región Star Deberías buscarla En algún lugar Donde haya Pokémon De tipo hielo Así tan genérico Bueno a ver Lo bueno es que ya Ya está Ya tengo todo lo de aquí Chachi Me voy Creo que no merece Ni la pena Gastar puerta huida Porque hay agujeros Entonces Los uso Y ya está Genial Al final no era tan grande Menos mal Aún así Me gustaría Que hubiera habido un puzle Pero ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por dónde se sale? ¿Cómo que no? Quiero ser teletransporte No me gusta eso No me gusta Que no me dé gente De transportarme a sitios Qué bonita la música De este sitio Por eso no me parece creepy Porque la música Es hermosa Guardar Vale Vamos a buscar a Inver 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 No En un sitio Donde haya hielo El único sitio Donde hay hielo De toda la región Estar Es aquí Pero ¿Dónde estará Exactamente? Porque Como no esté A simple vista La voy a estar Buscando ahí La voy a estar Buscando ahí Por todos lados A ver Por aquí Habría algún sitio Que yo dijera Pues mira Aquí debería haber cosas Y no las hay Creo que no A ver Porque aquí hay Muchos puzles de hielo Y muchas cosas de esas Voy a pausar un momento El vídeo A ver si la encuentro Vale La encontré Está por aquí La acabo de ver La acabo de ver La vi Lo que pasa Es que no sé Cómo se llega A ver Vengo por aquí Mira Ya están aquí Ya empiezan a popear Sus entrenadoras Si estás buscando Un combate Con una líder De gimnasio De sí Estás en el lugar Indicado Pues eso es precisamente Lo que estoy Haciendo Y con esta Sí que puedo usar El piñazo Así que yo feliz Y además Se debe usar El piñazo Se recomienda Usar el piñazo Ya me enamoro Le piñazo Por ahí no Debería quitarme la bici Me quita Me quita Y soltura De caminar No hay nada mejor Que un combate Pokémon Para entrar en calor Tú sí que calor Violencia Uno Dos Tengo ganas De seguir abriendo Sobres En el Pokémon Pocket Estoy Estoy viciada Ayuda Ya no Ya está Ya se te pasó Ya era una Nightale Que derrotaste Hace Un rato Olvídate de ella No era para ti Ok Uno defensivo Con lo que le está costando Atacar Bien Después le doy una valla Para que se olvide De que estaba enamorado Para que serán esas cosas Me da una rabia No saber Es que están ahí Y parecen importantes Pero nadie ha hablado De ellas nunca Hola Nos pegamos No son geniales Los Pokémon de hielo El ataque ventisca Es sensacional Que vas a usar Llamarada Dices Uno Dos Trois Cuatro Uy Que le pegó al señor Sin querer Sin querer queriendo Jeje No me salía para cortar Esto No me acuerdo Cómo era este Pero vamos a intentar Ah Bueno Por aquí creo que no era Ay ¿Dónde era que estaba? Es que la vi En el piso de abajo Pero claro Para llegar Tienes que Hacer cosas Pero no sé qué cosas Y eso No sé si era por este camino O por el otro Yo voy a ver a cuál llego Pero tiene que ser por aquí Porque están sus entrenadores Aquí no hay camino Pues tiene que ser por el otro A ver cómo se llega al otro A ver Para llegar ahí Tengo que llegar aquí Para eso tengo que llegar aquí Desde un lateral Vale Tal vez por acá No Para esto llegaba ahí Si vengo por aquí Espérate Casi A ver si lo pienso No lo consigo Voy a intentar dejarme Llevar por la intusión La intusión me dice Que es por aquí Ahora la intusión Me dice que es por abajo Ahora la intusión Me dice que es por acá Debo seguir La intusión todavía La intusión Me manda Para aquí Y ahora la intusión Me manda para allá Y la intusión Me dice que es por aquí Siguiendo la intusión Me manda por acá Y creo que la intusión Se ha equivocado Esto cuando estaba En la principal Lo hice mucho más rápido A ver Tengo sueño No tengo ganas de pensar Me vas a hacer pensar Juego Me vas a hacer pensar A dónde tengo que ir Bueno Voy a pensar A ver Entonces Lo suyo Yo creo que es venir Por acá No Por acá voy Para el centro otra vez Por aquí Por aquí Vale Creo que es por acá Pues ya está Ya pensé Juego Estás contenta Espérate Ahora solamente Tenía que bajar ¿Verdad? Creo que he pensado Más de la cuenta Porque desde Ah sí Vale Ya lo tenía Ya está Ya lo tengo Es de noche Juego No me puedes pedir Pensar ahora A ver Que tengo que volver Al punto de partida Dónde estaba eso Aquí Vale Pues por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y por acá Mira dónde estaba Es hora De pelearnos Ya podías estar En un sitio Menos escondido Que llevo Medio año Buscándote Mi nombre es Inverna Y soy líder De gimnasio Sino ¿Vienes a desafiarme? Será un placer Estaba buscando Alguien digno de mí Pero deja que te diga Que soy dura de pelar Porque sé centrarme Pokémon Moda Amor Todo es cuestión De concentración Ahora lo verás Prepárate para perder Después de esta Me quedaría Electro Nada más ¿No? Así que igual Me enfrento a él Después de la gran Misión Contra el Team Galaxia Oye ¿Desde cuándo Esto es un Pokémon Tipo hielo? Y yo vine a combatir Enamorada Se me olvidó Darle una valla Está loquísima Yo no sé Ni cuántos tengo Ay Vale Ya lo tengo Ahora tengo el máximo Ahora me puedes sacar Un poco Mente por hielo Por favor Gracias Hostia Un por cuatro Me ha sacado Un por cuatro Lo quiero Maravilla ¿Qué me ha hecho? A luz Se le ve muy centrado Para estar enamorado A Ormitargo Me gusta Muy bien Ormitargo Uno de estos No Para Y deja de enamorarte Vale Vale pues nada Está esperando A que lo cure Para pegarle Otra vez ¿Dónde tiran Las gilbos? Hombre Por fin Espera Solo queda uno Solo queda uno Y Es un glazion Hermoso Bien El amor Perdió Vaya Eres increíble Te has ganado Todo mi respeto Tu concentración Y tu poder Nos han doblegado También quiero darte esto Como muestra De tu valía Bola Hielo Ósalo bien Hola ¿Tú qué haces aquí? Ah verdad Que vas a quedar con ella ¿No? Uff Ese laberinto de hielo Era bastante complicado Llevo un buen rato Dando vueltas Oh vaya No he llegado a tiempo Para ver el combate ¿Has ganado Inverna? No ha podido ser Kiara es demasiado fuerte No he podido hacer nada Para derrotarla Parece que Kiara Nos ha vencido a las dos ¿Qué convierte Un líder de gimnasio En un buen líder? Pues no lo sé Pero es una buena pregunta Igual deberíamos Preguntárselo a Gardenia Un día de estos Espera También has vencido A Gardenia ¿Verdad? Supongo que es lógico Que nos vencieras A nosotras Llevamos menos tiempo Como líderes de gimnasio Inverna ¿Qué? Esto Nada, nada No he dicho nada Perdona De verdad que te has ganado Mi respeto Kiara Eres muy fuerte He aprendido Gran cantidad de cosas Gracias a ti Me voy Me cago Mira que soy pesado Todo Me largo de este sitio Del inframundo Último centro Pokémon Profei Uy Hola jefe Iba a llamar al profe Kiara Tenemos nueva información Sobre el equipo galaxia Todo indica que Helio Va a llevar a cabo Su siguiente movimiento En Isla Plutón ¿Ya has estado allí? Perfecto Entonces no hace falta Que te indique Cómo llegar Electro se está dirigiendo A Isla Plutón En este mismo instante No sabemos exactamente Qué está tramando ahora Helio Es importante que vayas Al lugar inmediatamente En esta ocasión No estaréis los dos solos Tendréis un apoyo Desde el principio Nos vemos ¿Quién será? El apoyo misterioso Isla Plutón Vale Pues Lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Detendremos al equipo galaxia De una vez por todas Nos vemos en el próximo vídeo Bye